Hola chicas, perdón que haga este audio, no es para sembrar pánico, pero recién mi marido, estoy temblando de los nervios, entró porque mi nena salía de educación física del colegio, se metieron dos motos en contramano, le rompieron el vidrio del auto, lo apuntaron con un arma, mi marido es como grandote, alcanzó a pegarle al tipo y se fueron corriendo, dice que los chicos que estaban saliendo de educación física, salieron todos corriendo porque los tipos estaban armados y bueno, ahora ya llegó la policía al colegio, esto fue dentro del colegio chicas, como cuando dejamos el auto para retirar a los nenes, les juro que estoy temblando, por suerte no lo lastimaron y todos los chicos que estaban ahí corrieron a meterse al colegio, pero se metieron dos motos en contramano a romperle el auto para asaltarlo, una locura, como les digo, no es para sembrar pánico, pero bueno, seguramente el colegio va a tomar cartas en el asunto, ahí estaba llegando la policía.